¡Inesta controla! ¡Close! ¡Manda a seguir! ¡Ley de la ventaja, ley de la ventaja! ¡Pase peligroso! ¡El centrón ha sido bueno! ¡Golpea en el defensor! ¡A ver, monstruo! ¡Si entrenamos los pases, Dios mío! ¡Pasa la bola atrás! ¡No me lo creo, Paco! ¡Eso tendría que haber sido gol! ¡Pero siguen por detrás! Los delanteros cobran por meter goles y hoy este no se está ganando el sueldo ¡Dabur! ¡Adama! ¡Entra en zona de peligro! ¡Buen pase filtrado! ¡Sale desviado! ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido un último esfuerzo para los dos equipos y veremos si buscan el gol ¡Gracias Antonio! ¡El italiano Andrea Perlo! ¡Santimina! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Santimina! ¡Y gol! ¡Gracias Antonio! ¡Gracias Antonio! ¡Gracias Antonio! Bueno, bueno, llegar y besar el santo ¡Qué forma de debutar! No se pierdan el espectacular caberón que ha precedido al gol ¡Miren, miren! Es que no entiendo muy bien porque nadie le sale al paso pero al fin Este gol merece que le echemos otro vistazo Torcero en el marcador y en carril en el partido ¿Cuántos minutos por delante Ruiz? Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido ¡Gracias Antonio! Disputa la posesión Le roba la bola con una gran entrada ¡Richard Lisson! ¡Atención a la contra peligrosa! Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque el italiano Andrea Perlo ¡Alisson no puede bloquearla! Notando la presión ahora ¡Close! ¡Juanmi! ¡Santimina! ¡El italiano Andrea Perlo! ¡El juez de línea visto fuera de juego! ¡Fuera 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 de juego! ¡Santimina! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Desvía a Lisson pero continúa el peligro! ¡Madre! Otro pase para quitarse el sombrero ¡Menudo día lleva! ¡Richard Lisson! ¡Close! El colegio va por concluir el encuentro ¡Vamos! ¡Vamos!